bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el doca y tv acuérdense suscribirse hasta igual la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento el van a seguir prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy voy a estar hablando sobre dj nabil don miguel o secreto todo eso mi gente comenzando de una vez con la querella interpuesta por dj sammy en contra de secreto el famoso biberón son dos personas un artista y un productor el cual vienen desde cero la mayoría de canciones de secreto el famoso biberón son producidas por dj sammy si se fijan en todas las canciones secreto dice dj sammy es el único productor que le ha producido muchas canciones entonces dj sammy le puso una querella porque secreto el famoso biberón vendió un catálogo de sus canciones y no aunque no han llegado a un acuerdo con el pago o con lo monetario dice aquí en el ministerio público si toda la artista urbano o dales pérez vicioso popularmente conocido como secreto el famoso biberón a comparecer ante la fiscalía tras una creya interpuesta por samuel de dj castillo alias dj sammy por supuesta amenaza a través de la situación el productor y el procurador fiscal alcedo margarín señaló que artista debería pertenecer o presentarse ante la fiscalía comunitaria del ensanche naco del distrito nacional mi gente hay un bobo pero para decir un secreto que él también al secreto tenía una indiferencia con bubo skin pero ya se arregló porque entraron un acuerdo y secreto le pasó una moña a bubo skin mente hablarle del tema más controversial que se ha hablado es de la alfa y roche breve un breve una breve cosita ya el tema llegó a 3.3 millones de reproducciones en un día lo que le dije le dije en él no sé si se acuerdan que dije que el tema iba a llegar a 3 millones en un día y hoy cuenta con 3.3 millones de reproducciones en tan solo un día mi gente hablarle sobre el tema de por el cual usted entraron que es dj nabil y don miguelo lamentablemente se va a lo personal algo que no debe pasar en el movimiento urbano donde un día y un artista que son un complemento obligatorio donde si el día no existe el artista no suena lamentablemente y si el artista no canta o no se pega el dj no come muy difícil esa situación donde don miguelo salió a buscar con un colín a dj nabil lamentablemente dj nabil le inventó a trama y le dijo de todo salme a buscar que yo siempre ando solo eso lo que dice dj nabil el cual yo lo veo súper mal porque acuérdense que por el más guapo que usted sea todo en exceso hace daño si usted dice no se lleve de eso que usted no de nada usted un tigre hay más tigre que usted don miguelo bueno mi respeto para don miguelo porque es un pilar ha pegado reggaetón tra de todo entiende dembow el reggaetón que su fuente más grande el rap que ni se diga entonces bárbaro don miguelo suelta eso con dj nabil y para dj nabil que lo vi súper alterado donde él amenazó a don miguelo donde me vea tíramo que yo te voy a tirar suelta eso dj nabil que aquí todo el mundo sabe cuál es el que no es entiende y él dice que supuestamente sujeto oro 24 es quien está enchilando a don miguelo para que le den porque el viernes dj nabil estaba tocando en una discoteca y ellos se dieron cuenta en cuál discoteca era y salieron para allá pero gracias a dios que dj nabil se había ido digo gracias a dios porque es algo que nadie quisiera que pase una tragedia en el género urbano pero dj nabil dale banda eso porque te vi amenazando de que ustedes ustedes se quieren me quieren comer a mí pero no se comen al que ustedes saben parece que hay una persona que está por encima de don miguelo y sujeto en todo en calle dinero todo parece que él lo ha revelado que es supuestamente el el que va que a hacer rural del coro de hacer rural y todo viene por un comentario que dj nabil dijo en alofoque que él que fue don miguelo quien se salió del tema y eso entonces eso es algo que se está yendo a lo personal donde no debió ser así tú entiendes algo que hay que resolverlo detrás de cámara mira vamos a ver esto aquí porque dj topo es el intermediario en esa en ese gran problema dj topo llamó a sujeto en vivo y sujeto tumbó eso pero parece porque algún culpable debe haber parece que dj nabil siguen chinchando porque si a lo contrario está súper mal don miguelo si es contrario como él dice que don miguelo que sigue hablando de eso que don miguelo lo sale a buscar está mal don miguelo pero si don miguelo lo sale a buscar fue por una razón o ustedes no creen digo yo dj nabil bendiciones para él está haciendo un buen trabajo pero acuérdate que la guapesa no deja nada y tú lo sabes porque hay personas que se buscan su dinero normal sin hacer y que diga que guapo que esto ya lo fue que se estaba burlando también de dos miguelos porque lo fue que dios tírense leer porque a mí es muy difícil llegarme todo el mundo sabe que lo fue que anda con 20 mil seguridad y el que menos tú piensa seguridad de él es encubierto que está cubierto seguridad cubierto que tú crees que es un méndico y es seguridad que tiene su todo la tiene su vaina que cuando una gente le va pegado o está hablando de para para quitarle lo de él con él con el con el que tú crees que no es seguridad y esa seguridad y te puede salir por donde tú no piensas tú entiendes así que ojalá y eso se quede ahí porque eso es algo que va de mal en peor ahí yo vi que don miguelo subió después del de peluña donde dj nabil se comió a don miguelo don miguelo subió esto dice el cibaño se cura yo lo que me estoy curando con ustedes entonces suelta eso don miguelo que está provocando yo no estoy diciendo que dj nabil el más guapo ni don miguelo pero si ya es lo reto vamos a la trompa que tú no sale con nadie es por algo o ustedes no creen porque si él lo retó así y si él le hizo esa amenaza en público en vivo fue por algo grande bueno ese mi pensar y lo que yo pienso y en verdad porque como una persona mismo pues no 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 nada de eso tú me entiendes entonces esperemos y eso se 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 quede ahí ojalá quiera dios ponerme gente y ustedes saben hasta que yo veo este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que nosotros olvides a tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete